Rock Renity, check it out, oficio nocturno Check it out b-boy, auténtico root boy Cuando cojo el micrófono me salen alas Despliego el shine con cada palabra que doy Te doy mi aliento, mi tiempo, un cachito de mi vida se está yendo Bien con el oficio, es mi sitio Caba algún nuevo ritmo y el ruido de la ciudad se queda atrás No estorba, no es por dar más cantidad de temas Es por no verlos caducar, eso sí que quema bro Va de corazón, de ese rollo va esta mierda Abrirle al beat las piernas, pero con amor Siempre con la lengua, que se retuerza de placer Me encanta hacerlo, me encanta como sabe Me lo echo de parienta, que pasaría conmigo si no Tuviese el rap de esta forma, perdido en sus normas En su mundo gris de problemas, el rap es mi rayo de luz en la tormenta Veo que me disparan ya por todos lados y no aciertan Me miran mal desde que he entrado, ya lo tengo controlado No se comen mi merienda, bro, a mi no me dais el palo No, quitaros, que estamos los buenos y no vendrán otros Mi gato y yo nos oponemos monstruos Del cielo cayeron jinete y montaron los potros Dejaron el cuero, se hicieron de oro y no hay sendero Está todo andado, lo juro, que vengo de lejos y el suelo no es tuyo No veis el porculo que dais, puro hateful fight En tu loro follamos por turnos Bueno, estamos ya todos, tu fallo fue darnos por muertos Ya tengo el aforo completo Corderos pa' lobos hambrientos, a tonos joderos Nosotros llegamos primero Superando el handicap, desde que al picar La tarjeta para entrar a currar Moderamos el carácter, la ética y mimetizar La conducta con lo cotidiano trae polémica y desconectar Con rap se antoja un lujo para el paladar y para dar paz Al alma, si tras tracks van, sintagmas que calman hasta un diván Con un psicópata tumbado encima, que el curro exprima Que el desahogo me perseguirá cual candiman A mi van esbozos de la inspiración cuando atiendo a mi vida En cada criba, mental de horario laboral Fluyen ideas endulzadas, el licor de almíbar Mientras vivas, te gusto por una instrumental Yo sé que mi enfoque del psique sí que se va al sitio que busque Fabricar, no abdicar a la rutina en que piquen pique Me reconforté con el oficio en un bunker Subyugue dramas en un mundo nocturno que cunde Hoy saco el corazón por la ventana a ver que ve Problemas que nunca repara, rayan otra vez Estoy mostrando al mundo con paciencia a mi decana Mi actitud y mis agallas para callar a ese fake Porque haga lo que haga, le parece un mistake Desde opting a secuencias o si hago mixtapes Dead Park Day, traigo a René y este ley No os tenéis en un track juntos, solo dale al play Sé bienvenido a las quedadas que funcionan Unidos hemos construido un combo que apasiona Yo estaba herido cuando vine casi en coma Mi flow del predelirio es como quimio cuando asoma Esparzo mi estilo como espora Si me crezco escribiendo despidiendo mi energía cegadora Sigo por amor a la pasión que en ocasiones se demora Generando la creación que condecora Cuando me asfixia la rutina me refugio en el blog Si tan adicto como el hack que fumo Cremita chulo, te lo dejo al punto Ponte el ritmo que lo ocupo Observa lo que ocupo, oficio en material de culto Listen, mi ritmo apiste más que tus marcas Que tú chas la barata Mis palabras forman alas, no hay errata Brillan como plata, necesito crear La cotidianidad me mata, suicidio mental, no hay más Por eso el ritmo me la suda el ego Lo que digan los raperos que me traigan no dinero Busco ritmos y los quemo, ponte el ritmo y pruebo Mis flow son drogas de diseño, pupilas de lobos checos Van grasados y los sueltos, los tuyos están secos Lo cuido como un perro con sus huesos Y el ritmo va fluido como el sexo Colapso mental, rimando por vicio El oficio y Charlie en el track Cuando te ahogue en rutina y cansancio El desahogo llega junto con la creación La mente en lapsos, pasos en falso Que hacia el colapso van si nos centramos en obstáculos Cuando te ahogue en el trabajo y los cambios La inspiración se convierte en un necesario oficio Salir del quicio con sacrificio Vivir del bucle de lo cotidiano nunca fue nuestra misión Cuando te ahogue en rutina y cansancio El desahogo llega junto con la creación La mente en lapsos, pasos en falso Que hacia el colapso van si nos centramos en obstáculos Cuando te ahogue en el trabajo y los cambios La inspiración se convierte en un necesario oficio Salir del quicio con sacrificio Vivir del bucle de lo cotidiano nunca fue nuestra misión Cuando te ahogue en rutina y cansancio El desahogo llega junto con la creación La mente en lapsos, pasos en falso Que hacia el colapso van si nos centramos en obstáculos Cuando te ahogue en el trabajo y los cambios Cuando te ahogue en el trabajo y los cambios La inspiración se convierte en un necesario oficio Salir del quicio con sacrificio Vivir del bucle de lo cotidiano nunca fue nuestra misión Nunca fue nuestra misión Nunca fue nuestra misión Nunca fue nuestra misión Nunca fue nuestra misión